Conoce a Sina. ¡Bienvenido a la agencia de detectives de Sina! Una encantadora detective que adora resolver misterios junto a su mejor amigo Roy. Paraguas acudió a mí con un gran misterio. Ayudarán a diferentes objetos a recordar su función. Cualquiera sabría que con una sartén se puede... esperar. Ven y únete al equipo de investigación, conoce nuevos amigos y diviértete. ¡Ya lo sé! ¿Tú sabes cuál es mi función? No, no tengo idea. La agencia de detectives de Sina, diariamente en Baby TV. Baby TV.